Un grito desde el silencio. El acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando a la humanidad desde tiempos inimaginables. Sin embargo, en los últimos años se ha prestado especial atención, teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos en las víctimas, el agresor y los espectadores. Un marco tenebroso en torno a niños y jóvenes quienes por serlo resultan vulnerables a este flagelo. El campo escolar, sitio destinado a ser escenario de crecimiento intelectual, resulta un terreno abonado para el acoso y para la particularidad de la modalidad conocida como bullying. Insúmense las comunicaciones electrónicas que complican más esta situación. Estas comunicaciones con su alcance global e instantáneo en manos de los acosadores que son aprovechados como instrumentos para agredir a quienes caen en sus redes.